... No salimos para nada. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Chicos, ¿qué es eso? Chicos, ¡hacer casa el envenenor! ¡No! ¿Lo ves envenenor? Si, no, 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 no. ¡Genial! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Enrique! ¡Venga Enrique! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡ABITO FISCO! ¡ABITO FISCO! ¡ABITO FISCO! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre Enrique! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! 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 Bebe, bebe un poquito. Se ha perdido el cambio. El otro es para publicar, está actuando. De que la agarre. Sí, sí, de los agarre. Eso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, ¿por qué? Bebe, bebe. Bebe, que eso tiene... ¡Mierda! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! 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 Nosotros somos visitantes. Ahí vamos perdiendo. ¿Ahí vamos perdiendo? Claro, pero hay dos de tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué no tira? ¡No es! ¡No es! ¡No pasa! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mi esposa! ¡Mira, pasto! ¡Vamos! ¡Vamos!